¡Mamá! ¿Quién se comió mi queso? ¡Furia! ¡Latina! ¡Para ti! ¿Quién se comió mi queso? ¡Díganme eso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Quiero saber eso! Porque yo tenía mi queso guardadito y bien alzado Pero vino un desgraciado, más gantalla y abusado Que le agarró un pedacito y lo sintió bien sabrosito Fresquecito y saladito, mi quesito no he cuidado ¿Quién se comió mi queso? ¡Díganme eso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Quiero saber eso! Cuando yo tenía hambrieta le chupaba la lechita Y después me retiraba, pues mi queso no esperaba Como yo no lo cuidaba y él estaba tan solito Como él no fuera goloso, quiso acabarlo todito ¿Quién se comió mi queso? ¡Díganme eso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Quiero saber eso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Díganme eso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Quiero saber eso! Y ahora me ha acotado que mi queso lo ha empachado Y yo voy a recogerlo pa' tenerlo bien guardado Pero ahora sin cuidarlo, no tenerlo abandonado Que se sienta protegido, que se sienta bien cuidado ¿Quién se comió mi queso? ¡Díganme eso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Quiero saber eso! Yo les pido a mis amigos que se pongan agosados Que no dejen su quesito tan solo y abandonado Porque acá hay muchos ratones que se encuentran acechando Para darle unos pellizcos y dejarlo mordisqueado ¿Quién se comió mi queso? ¡Díganme eso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Quiero saber eso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Quiero saber eso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Díganme eso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Quiero saber eso! Yo les pido a mis amigos que se pongan agosados Que no dejen su quesito tan solo y abandonado Porque acá hay muchos ratones que se encuentran acechando Para darle unos pellizcos y dejarlo mordisqueado ¿Quién se comió mi queso? ¡Díganme eso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Quiero saber eso! ¡Uuuh! 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 ¡Ellí conó mi queso!